Hola, buenas a todos, ¿qué pasa gente? Soy Combo y volvemos con Jurassic World Evolution con el DLC de Secretos del Dr. Gu, Dr. Henry Gu, y lo dejamos, como os dije, mientras tanto fuera de cámara haría la suelta de toda esta gente, dejaría el último para ponerlo ahora para ver qué pasa en la misión, ¿vale? También he hecho otra cosa, ¿qué he hecho? Pues, no me acuerdo qué pasó con el Rex, si se escapó, si se puso enfermo o algo, el caso es que lo vendí y hice los dos Rex, ¿vale? Como ya teníamos el gen de perro, con el gen de perro podemos hacer que estos dos convivan, que yo pensaba, bueno, sí, sí, lo hace, es que al principio no estaba, hasta hace poco no vi alfa, vale, ahora ya sí hay alfa, que se va a decir que pensaba que uno se convertiría en alfa, aquí una cabra, fijaros que guapo, y están pegándose por el, muchas veces se pelean por el liderazgo, mira este que guapo, son los dos diferentes, uno es costero creo y el otro están luchando, pero no se atacan, realmente, solamente se echan cojones, al menos de momento no han luchado, vale, estos se dan a full, se dan bastante, en pánico, se ha cagado, este es un mojón y el otro es el alfa, ahí está, vale, tiene lo mismo, ok, bueno, que nos liamos, vale, vamos a soltar ya esto, ¿ha hecho algo más yo fuera? creo que no, aquí no dice nada más, ¿no? Están los dos diplodocus y ya está, ok, vale, ah, bueno, lo del giganto espinosaurio hay que hacer, ah, mira, aquí están los gigantes espinosaurios, también, gigantes espinosaurios que nos pedían, entonces lo vamos a aprovechar, le vamos a meterlo en uno de los huevos, a ver si lo aprovechamos, es chulo este, el skin está tocagre, está guapo, ¿no? Ha sido un poco de mentira, la verdad, bueno, me ha soltado ya este, que es el último, mira, tú sabes que no tenías que demostrar nada, pero tu forma de actuar ha dejado huella, buen trabajo, esto lo he hecho con una esquina así toda la rata, no sé por qué, porque le he puesto yo esta esquina a esta gente, hay cosas raras, vale, y este está soltando así, ¿verdad? Ok, todo pinta bien por aquí, estos nuevos gigosaurios son perfectos, vale, creo que ha llegado el momento en el que puedes llevar tu trabajo a otro nivel, quiero que introduzcas una manada de velociratores en el cercado, otro igual, tío, igual que el otro, eh, quiero mantenerlo en secreto, una manada de velociratores, tres velociratores, y porque me lo ha dicho antes de yo soltar el bicho aquí, si aún no están, no lo entiendo, ¿eso qué es? Ah, vale, ahora mismo no puedo, pero ¿habéis hecho? Oye, qué cosa más rara, los otros dos eran muy similares, y esto no se parece en nada, pero nada, 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 o sea, no se parece absolutamente en nada, por cierto, puse yo aquí esto, así, le puse la modificación para socialización, pero de todas formas parece que le faltan, ¿cómo se llama? Le faltan, me saldrá, población, ¿de qué, de qué, de qué, de qué edición iba a decir? Giganto espinosaurio, ¿es de la familia de los estegosaurios? No, es del chunquín y del guayas, no, pero no es del estegosaurio, y este, no sé qué familia es este, lo podemos soltar con el polacantus, supongo, luego que se lleven mal, y así no le falta población, vamos a hacer los velociraptors, en principio los velociraptors se van a cargar a los otros, así que vamos a hacer 3 velociraptors para quedárnoslo nosotros, a ver, patrón, esto es fantasía, no, quiero patrón normal, ¿qué pasa ahí, pocasalukín? Ay, bueno, no, tuve que contar una cosa, ahora voy a contarosla, un segundo, ahora voy a contarosla, que vamos a reír en un rato, con el tema de los T-Rex, los T-Rex, cuando se escapó el otro, cuando cerré la verja, al pared, 12%, cuando los metí, cuando los cerré, mejor dicho, se me quedaron como 4 o 5 personas, y de vez en cuando, me dicen, amenazado, bien o sea, no sé qué, y es los T-Rex, que se ha metido gente dentro, ¿sabes? no, 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 o a Ciudad de Quedro, no, es de éxito, ahí, y ahora miro qué es lo que he hecho, ¿cuál? Vale, antes quedamos hecho, porque es un muy raro, lo de poca salud, este, ¿por qué tiene poca salud? Comida y agua, ¿y por qué no comes ni bebes? Muriéndose de hambre, ¿pero qué me estás contando? Si tiene aquí un comedero, aquí otro, aquí otro, aquí otro, y tu compañero come, buscando comida, ah, tampoco, ¿pero por qué? ¿Pero qué sin sentido tiene eso? ¿Será que le he puesto tanto bosque que no pueden pasar? No, no tiene sentido, vamos a ver gente, ¿cómo va a estar muriéndose de hambre? Voy a moverlos, ¿eh? Voy a moverlos, no sé, no tiene ningún sentido, ¿cómo se va a estar muriendo de hambre y de sed? Si tiene aquí agua y comida, ¿pero qué me estás contando? Vale, qué cosa más rara tú, eso es súper random, ¿eh? Vale, voy a mover las cosas, este para la misión, bueno, el cercado de este no hay que tocarlo, está bien, vamos a meterlos 3, pero 0, y esto hemos dicho, que vamos a meterlos con los polacantus, estaban aquí, ¿vale? Eso, ¿tú? Aunque no son de la misma familia, pero bueno, tienen pinchos, ya luego veremos, eso no le va a faltar por la acción, al parecer, y nada, los cerratos se están haciendo, y ahora cuando duerman a este, pues nos moveremos, a ver, es que es muy raro, tío, o sea, dice, no hay comida, no tiene ningún sentido, o sea, es que tiene aquí la comida, el víboros, vale, está dispensado además, no lo entiendo, no tiene ningún sentido, ninguno, ninguno, pero bueno, eh, puedo mandarlo aunque sea, para curarlos, este está muriendo ese chaval, ah, que le he dado aquí la de más, vale, íbamos a recargar estos, pero es que no tiene ningún sentido, es que no están en rojo siquiera, ¿sabes? no, perdón, no están ni en rojo, primero la reparación, por favor, que se ha estropeado, y esto, y, y esto, y el que queda, que reabastezca estos tres, que además tienen cuatro comederos, de los grandes, de los grandes me refiero, no a los altos, sino a los que los hay, normal y grande, que tienen más cantidad, y duran más, tienen tres para ellos solos, ¿sabes? para dos diplodocus, tienen cuatro comederos, ¿sabes? cuatro comederos, es una puta salvajata, ¿cómo cojones tienes hambre, tío? ¿qué me estás contando? y lo del agua y aterriza, porque tienen agua aquí y aquí, ¿sabes? entonces es un poco random eso, voy a moverlos, a ver qué pasa, quiero meter más, sabrópodos ahí, pero de momento, están ahí, total, que el señor Hu, que meta velociraptor, me ha sorprendido la de seguridad, que quiere que haga, un dinosaurio nuevo, que tendré que hacer expedición, pero, uno dice, o sea, además el trodón ese, me suena, era como un, como un velociraptor mojonero, así feo, es chiquitillo, o sea, que es un carnívoro, quiero decir, quiere que haga uno, o sea, entiendo que si quiere que haga uno, serán de estas que intenta escaparse todo el tiempo, y tengo que estar poniéndole verja alrededor y eso, supongo, o si es así, voy a dejarlo aquí en medio, vaya, voy a moverlo, ese tipo de misión, se activan, bueno, en las misión, pasa mucho durante el modo campaña, entiendo que está como un gilipollas, ya poniéndole cerca por todo el lado alrededor, ¿sabes? creo que hay una cosa aquí, vale, vamos a ver la suelta aquí, mientras sale, no, voy a poner, soltar hecha, y os enseño el otro, así voy poniéndome a esta gente a trabajar, ¡Velocirractor! ¡Velocirractor! a ver verde, hoy he visto, Jurassic Park 3, y puede ser de lejos, o sea, bueno, es la peor, de las tres, de las seis, bueno, de las seis, aún sin ver la última, que no ha salido aún, de las que hay, la peor, con diferencia, pero es que son los peores, velocirraptores, con diferencia, también, no sé si se solta esta gente, ahora que van a liarla, los velociraptores, lo que tú quieras, vamos a ver el movimiento también, a ver, voy a ponerlo directamente en el agua, o le voy a poner en el otro lado, aquí en el agua, pero en el otro lado, a ver si me dice que no puede ver también, a ver qué pasa, los raptoridos, voy a ponerlo aquí también, en ese edad al que queda, os voy a pasar pipa, gente, os lo vaya a pasar pipa, pipa, con los raptores, ya tengo 4,5, desgraciado, venga, dame los billetes, ¿cómo que 3,9? tengo 4,5, estoy viviendo hoy aquí, claro, a cobrar, a cobrar, anda que vaya negocio, lo has hecho tú, vaya negocio, fotografía, uy, esto estoy a punto también, fotografía un dinosaurio cazando, eso ahora con los raptores va a estar bien, perdón, respuesta rápida al estrés, ok, joder, con el escape tú, me equivoco de juego, vale, esto es comida de, nada, esto es fuera, si los raptores van a matar a todo el mundo, si es que están en misión, paso, que se entretengan, que si los maten antes, cuando acaba la misión, cuando lo maten a todo, voy a poner mientras, vale, mientras lo sueltan, como tú lo haces, voy a estar cargándolo, voy a poner un par de, barachiosaurios, me encanta el barachiosaurio, el mavenchisaurio también, pero el mavenchisaurio, en ese sitio, no sé yo si va a caber, no sé, voy a dejar el color original, que me gusta, libélula, libélula, siempre digo libélula, colibrí, colibrí, a ver aquí, hábitat, me da cuenta de una cosa, que es, mira, el que da pradera, me reduce la capacidad de pradera, no, me aumenta la capacidad de pradera, pero me reduce la de bosque, y el otro es al revés, entonces, básicamente, tengo que trabajar con el mismo espacio, solo que, puedo meter más o menos bosque, o sea, en verdad es una puta mierda, yo esperaba que pudiese estar en sitios más reducidos, y este que es el estrés, ¿no? Sí, el estrés, y la socialización, ¿cuánto tiene de base? ¿Necesita? Bueno, con uno está bien, entonces con dos me vale, y tengo el mismo un 4% de viabilidad, menos 2%, pero tengo más 120%, así que por lo que sea, pues chan, otro, y el mamen, si seguro es que no me fío todavía, no estoy seguro si, el espacio es suficiente, bueno gente, que empiece la fiesta, vamos a traernos, los guarda para acá, para hacerle la fotito, nada aquí para cargar, si me tenía que conducir yo, cobrame la que conduce a mí, me voy a conducir a mí, porque es que no se llega a los sitios, básicamente, es que, no, 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 mierda, bueno, antes que me pones esto, que acabo de ver de nuevo, que están jodidos, y esto, ¿para qué lo mandé yo a poner, si no lo haces tú, tío? Yo creo que es que no vi, ah, sentido, a ver si me importa, sí, 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 pues, pero es para la derecha, no sé si es para la derecha, puede estar equivocándome, sí, sí, parece para la derecha, no estoy con el obesito, va súper lagado, pero es que de normal no va así, es que si no puedo ni calcular si me choco, así, vale, correcto, ¿no? perfecto, eh, fíjate, 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 ¿qué puerta es? ¿a dónde? Buena pregunta, eso es, a ver, ¿por dónde se entra aquí? no, 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 aquí, ¿no? exacto, lo que me puso, ¿puedes pitarle con el clasón a los dinosaurios? pero, ¿cuál es? ¿papital? si no pone en ningún lado clasón, no, 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 ahora se me escapa la velocidad, por aquí me va a atacar a otro mundo, ¿no? como la haría, mira, a ver, esto viene a la fiebre, vale, uff, de noche no es, ¿dónde está la velocidad? donde haya mucha gente corriendo, por ahí están, ahí están, por aquí tienen que estar, ahí están los tíos, ahí, 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 ¿a quién me voy a atacar? están primero ellos solitos, o bien, uy, esos son los estuíticos mismos, en atacar a alguien, te doy una foto, y el otro, y ese va para allá, está flojo, la musiquita que tienen siempre los guardas, en atacar a alguien, te doy una foto, se las pelan, ¿eh? la foto no tiene que ser buena, con que se las ha cazado, es suficiente, así cojo a los dos, no me vienes tan guay, tranquilo, no, 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 me cago en tus muertos, ¿eso tú qué me has dado? nada, oye, ¿yo cazáis o qué? pues nada, si no, se acaba la misión y no mata a nadie, yo te doy un poco el problema, para que prefiráis, joder, pero bueno, ¿cómo podéis ser tan salvaje el puto bicho de mierda ese? el tiempo está pasando, ¿no? pues ya está, pues nada, ya ve, tú fuera eso, pues nada, hemos hecho aquí un paseíto, tres minutitos aquí, viendo la alba, hola, ¿qué pasa raptors? mira la uñida, como está, en plan, jajajaja, ¿qué está comiendo? desgraciado, por nada, hijo, no creo yo que la misión sea así, pero, ¿y le parece que va a atacar? sí, oh, está atacando, velocidad trocazando, ahí está, nice, enviar y misión completa, por tabaco, ahí se ha ofuscado a este, bien, dinosaurio sin vida, ahí está, muy bien, contrato completado, nice, para, 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 otro sin serio por tabaco, genial, con ese contrato, ah, vale, por el otro, digo, ha estado genial, digo, no se va a quejar como la otra, y esta gente ha quitado, cojones, jajaja, y no pare, que no me hagan follar, los irratocones, y le han muerto dos o tres más, esto luego por los velociratores es muy grande, digo que solo una cuarta parte cuesta, o sea, una cuarta parte, la mitad vaya, a ver, eso es diplodocus, ¿qué pasa? ¿estáis mejor ya o no? y ahora por los pinchazos, si no, estáis comiendo, que es la pregunta, ¿estáis comiendo? están comiendo, pero no beben, pero vamos a ver, ¿qué sin sentido tiene gente? si tiene aquí el agua, ¿por qué no bebe? ¿qué me estás contando tío? es que no tiene ningún sentido, y le digo, a mi mamá es porque el agua y bosque en medio, no, el agua está aquí no es, y de hecho este agua, ¿qué hace aquí? pero es que no tiene ningún sentido gente, ¿no? pues le voy a retocar el agua, a ver si, no sé, si un efecto, o sea, se ha quedado bugged el agua, en el juego, pero un minuto y medio solo, que prefiero quedarme, o sea, bueno, espero quedarme todo, o sea, que ha matado, tengo los de estos, que no los quiero poner, estos son Coritumimus de estos, que tengo, coño, puedo ponerle el montajero en los Coritumimus aquí, si los salvo, o sea, que un minuto y medio aún, sí, y lo que puedo hacer, creo, a ver, ¿abré esto? es hacer una belja aquí, y se consideraría que están en la misma, en hormigón, de este, 100.000, cuesta esta puta mierda, la madre que los parió, siguen estando juntos, ¿verdad? por la puerta abierta, perfecto, y de esa manera, cuando quiero los cierro, vale, que me faltan de los otros, por cierto, a ver si van a hacer los desgraciados, esto es un, un boicot, me falta de, este está en todos, perfecto, de este solo me falta, uno más, que yo diría que tiene de sobra, y esto, lo mismo, solo me queda uno y la misión, o sea, que todo está ya hecho, ¿no? lo que me extraña, es que no me haya dicho nada de esto, ¿no? El parque no sube, ¿cómo van esos praquios, o sea, oído niño, venga va, y bueno, es que primero quiero solucionar, el tema de los diplodocus, tío, que no beben, es muy raro eso, no tiene ningún sentido, buscando agua, dice, ¿y eso qué coño es entonces, desgraciado? Si te tiraron el agua antes, falta pradera, y me sobra bosque, pero hasta que no me traba el parque de sobra, no voy a recortar el bosque, lo que no le encuentro sentido, es, voy a quitar un pelín sí, para dejar acceso al agua, amenaza el dinosaurio, me juego lo que queráis, hostia, que estoy liándola, me juego lo que queráis, a que los tiren el dinosaurio, con la mierda esa, de los humanos dentro, ojo, mira, mira, matalo ya, hombre, matalo ya, es que no puedo sacarlo de ahí, te lo ponen la gente mirando, oh, mira que guay esta atracción, 2-0-0, como mola tío, la verdad es que esto no está apagado, este parque de atracción, la verdad es que es maravilloso, que bueno pinche, vaya, vaya, cada uno alimenta sus tiros de oro como quieren, y punto, eso es muy fácil, espera que pase gente por ahí, por una atracción, cierras, papapapapam, y ya tiene gente dentro, es que fue como una fuga o algo, y ellos, en vez de salir corriendo para acá, se metieron para adentro, lo desgraciado, yo me cago en, oye, pues los, los, los velociraptos van a subir, mejor, porque es un segundo, para dormir la gente, vamos a dormir, y no me da como resuelta esto, tirando casi un millón al turno, o sea al minuto, vamos, pues solo me mataba a tres, chaval, porque los velociraptos son unos maricas, déjame caso, por uno marica, hombre, a nuestros visitantes, les encanta, a praderas 2.0, ok, un coliseo moderno, verdad, entretenimiento colosal, sí, funciona, le ha gustado lo de los velociraptos, pero la próxima me avisa, hambre, que me asusta, yo no sé por qué salen los de los tres, antes salió igual, pero mentira, no salen los tres, solo salió, vale, pues vamos del tirón, con la del otro desgraciado, tengo aquí investigaciones, vamos, y sigue faltando esta, me tengo que terminar una ahí, a ver si la cobro ya, y vamos a darle a la misión, comenzar, así podría empezar, a hacer la expedición del tron, esto qué, no, esto es del olorotitán, el egizán, uy, y todo, perfecto, esta, y esta, alguna vez, no, investigación, la investigación, de fósiles, completado todo, perfecto, investigación genética, y, porque puedo novedad, si no hay nada, y esto qué, esto es lo que cuesta un montón de millones, que ha matado ahora, hombre, he hecho y todo mismo, y todo mismo, eso me da pena, vale, bueno, de hecho, yo dormía esto, y los que tengo que dormir, a los otros, de hecho, porque estos se van a quedar aquí, básicamente, esto puede cerrarlo, eso va a empezar, y los cerrados, se pueden quedar aquí realmente, pero claro, no tiene sentido que dormirse a los otros, porque entonces me mata a todos, si está dormido, los mata, pero easy, pero easy, si puedo construir otro de la UCA, en verdad, ahora que estamos forrati, podríamos construir otro de la UCA, voy a construirlo, voy a construirlo, si, si, si tengo dos, dos helicópteros, vale, donde puedo poner esto mientras, trolodón, investigación disponible, pero si me la ha dado ya, si estoy usando, lo desgraciado, como va a ser una investigación, me pongo el hecho, y esto, porque está tan mal puesto aquí, esto no será de una misión o algo, mediana, si, esto me lo pidió, esto para alguna misión o algo, vale, voy a cargarme esto, esperemos que no se vaya la luz, no, yo estoy dormido a velocidad, tampoco un drama, si, menos carajo, voy a aplanar esto, aquí, así, vale, este camino, sobra en principio, o sea, vamos a poner un camino aquí, así, así, esto aquí, también lo quitaré en un futuro, también es necesario que yo ponga esto aquí, me pregunto, diría que no, pero bueno, vale, ah, pero si hay dos de la UCA, pero si tengo dos de la UCA, pero si he retrasado yo, ¿no? Tengo dos de la UCA, muchacho, ¿todos tienen mejoras? Sí, si tengo ya dos de la UCA, pero yo soy retrasado, macho, soy tan bueno, soy tan bueno, que lo pongo antes de pensarlo, oh, Dios mío, qué retraso tengo, en fin, vale, vamos a poner esto entonces yo, ya que me he cargado el otro, panchiquipam, panchiquipam, pan, así, un poquito de espacio, para que quede un caminito, vale, y lo conectamos a este, ¿este no enchufa? Aquí, ok, ¿y esto es donde tienen que enchufar entonces? ¿Estos enchufan en algún lado, por pojones? ¿O no? Bueno, parece, como veis, no puede no estar enchufado, están enchufados todos estos, o sea, estos están enchufados entre sí, será porque falta aquí, y esto básicamente, bueno, esto vamos a verlo salir, que este es muy imponente, verlo salir, ya está por fuera, ojo, ya está por fuera, bueno, acabo de pegar ahí, lo acabo de meter dentro, mira que bicharraco, chaval, es que es muy bonito de base, tío, brachiosaurio, esto come, dios, si comen esta gente, brachaval, que guapo, chaval, de locos, he pegado a soltar siguiente, una polla, vale, vale, la buca, y esta gente sigue dormiendo gente, esto no, esto no, está aquí, ahí está, y ahora la otra buca, añadir tarea, y la de hecho tú mismo lo venderemos, vale, ahora cuando se termine esto, debería arreglarse, vamos a mirar a pintar los fósiles, vamos a mandar antes que era esta gente, por otra investigación, la del trodón, pero si el trodón, si estoy cogiendo a esta gente, ¿cómo tengo que hacer la investigación del trodón? No, genética, esta, ah, vale, pero eso no es, contacto complicado, perfecto, me da la que me falta, ¿o no? Subiris, a mí me lo ha dado, perfecto, pues ya lo tengo todo, ¿no? Mira, ¿qué cosa más fea es el bicho ese? Parece un, no sé, entonces será la siguiente isla, donde nos va a dar, nos tiene que dar tres híbridos, que, a cada cual más feo, que entró Sauru, vale, a cada cual más feo, y nos lo da en el DLF, vale, a ver, este, cual helicóptero, añadir tarea, panchiqui, pan, pan, aquí, y por aquí también después, esto hay que moverlo aquí, vale, y el otro helicóptero, que es de aquí, creo, aquí, lo mismo, sigue trabajando, aquí, y aquí, me quedaría uno por sedar, vale, mientras tanto, los de mover, los puede mover, esta gente, aquí, y vamos a ver si esto también, no saben beber, vamos a ver si los otros, ya se han arreglado, que también puede ser, vale, hombre, ya saben beber, no me lo puedo creer, yo que ese era algún bug o algo, a un bielo y el otro, por si acaso, que se ve que lo pillo, es que no tiene ningún sentido, macho, uno va a beber, es que es absurdo, es que es absurdo, vale, ¿quién queda? este solo, confirmado, que queda este solo, vale, y ahora voy a, quitar esto de aquí, si, y vamos a cambiarlo, por uno de carnívoros, y cuando mueva a todos, levantaremos a los, los directores, delante de esta gente, que lo vea, el público, y, hay una cabrita, que siempre mueran las cabritas, ay, la cabrica, la cabrica, a esta gente le gustan las cabritas, ¿no? vale, perdón, me he equivocado, el botón, troodón, 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 como se nota, que no tengo, la mejora, de coger, un montón de, de piedras preciosas, la otra sigue rentable, ah, solo puedo tener 6, ¿verdad? esto, voy a guardarme esto, para la siguiente isla, y debería guardar todos ya, el paradiol es más caro de momento, al menos que yo he encontrado, voy a ponerle este, estos son los competentes, realidad muy alta, por eso solo puedo tener 6, a la vez, extra yendo, y cuando terminemos, sacaremos este, vale, empezamos, gente, ¿vale? a ver si no me equivoco, bueno, es fácil, VLC, son velociraptos, los demás son todos, bueno, esto mismo, vender, este es fácil, vender, esto que, Edmontosaurio, aquí, ah, no lo cogí, aquí, Edmontosaurio, aquí, Edmontosaurio, me deja, ah, no lo pincha, ven, aquí, me pasa mucho cuando estoy con el OBS, Edmontosaurio, espera, 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 no, 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 aquí la ha liado, oh my god, espera, es que pone EDM, se espera que no haya movido ninguno de los velociraptores, creo que estoy moviéndome los velociraptores, no, oh my god, la madre que lo parió, que estoy moviéndome los velociraptores, gente, pero, ¿por qué ponía Edmontosaurio? pero, ¿qué me estás container? es que mira lo que pone, por abajo EDM, y eso es Edmontosaurio, pero pone arriba ULC, mira, Edmontosaurio, no, esto es este otro mismo, pero que sinvergüenza, estoy moviéndome los raptores, gente, mira, Edmontosaurio, no, esto es el, el corrito mismo, no hay movimientos de nadie, porque es que estoy liándole, no hay movimientos de nadie, es que se me van a morir los que me ha dado aquí, que nada más lleguen, tengo que sedarlos, joder, la que he liado, Dios, rápido va, no, no, no cojan más, rápido, 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 ¿esto qué? bueno, de hecho, a lo mejor estoy, esto es un chuto mismo, esto, ¿no? si lo come, me da igual, ¿eh? ¿y este qué? ¿Roptor? No, voy a dar una polla, creo que sí, sí, voy a mandar a ser a este, para que vaya viniendo para acá, pero me la voy a cancelar, lo mando a ser, yo tengo al lance, ¿o yo? No, no, no ha llegado, bueno, en verdad no voy a cancelarlo, porque tengo, porque voy a mandarlos al último, ahí, y ahora hago así, y cojo esta, y la mando a la última, primero, los velociractores, y como ya están, ahora ya sé que, bueno, todos no, menos este de en medio, que es un velociractor, todo lo demás son cosas, es tributo mismo, vender, ahí, aquí pone, mira, ojo, es que te das cuenta, pero es que no entiendo, ¿por qué, tío? Pone abajo, VLC1, VLC1, que es velociractor, ¿y por qué pone abajo, VLC1? Es que es lo que me diga, ¿qué lo de abajo, qué significa? No sé lo que significa, no lo tiene ni muy sentido, no lo entiendo, ¿por qué pone VLC1? No lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo, esto sí es montos, E, D, M, me faltan dinosaurios, ¿no? Pues no lo sé, diría que me faltan dinosaurios, que me lío, lo de abajo, lo de perfecto, o sea, que vendió cosas que no debíamos, posiblemente, esto hasta que no le traiga a la gente, no es bueno, no sé cuál es, a ver, este es lo mismo, vender, quiero ser los raptores, aquí, aquí, no, no lo he pinchado, y este ya, aquí, y ahora, miramos el mapa, y hay por aquí uno que está mandado a mover, creo, pero, por subir, a ver, diría que sí, y si no puede morirse, y de aquí, lo mismo, ¿verdad? Mira, hay uno como que está marcado, y otro como que no, ¿eso qué coño es? Ah, porque está moviendo, si vea, ¿eh? Sí, cuando se está moviendo, ya no se vea algo, diría que eso está marcado a enviar, ah, no, pues no, ojo, 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 se moría, lo mataban, lo desgraciado esto, bueno, y mi, 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 ¿cómo está? mi brachiosero, ¿qué? ¿qué dicen? están del carajo, ¿no? no van a ser como los otros carazotes, perfecto, venga, muy bien, vale, mientras tanto, el que entra, Willy Knight, con defensa 65, haremos no sé ni qué dinosaurio es, modificar geno, este geno no lo quiero poner, así que voy a ponerle defensa no sé cuánto, y lo vendo, solo la defensa, lo demás me la peda, ¿cuánto ha dicho? 50 y qué, ocho, le hace falta un millón de defensa, ¿eh? que es lo que más defensa le da, 38, el cocodrilo, cocodrilo, defensa, 56, ahora 52 creo, o sea que ya puede hacerlo, en cubar, vale, vamos a hacer unos paquis, para acompañar a los estritos mismos, que están solitos, vamos a modificarle geno, ponle algo así, ah no, alpino no, este pa, pantano, costero, ponle costero, vamos a chutarlo a tope, con libros, ay mira, mira, estoy liando la parda, esos no son los paquis, paqui, ay la paqui, que tienen, selva, y el otro, árido, ponle árido, arigato, y aquí a full de power, hay que ver, esos son los otros, dudo que se esté escapando, y se escapa porque se los come, me da igual, me enfado, ya tardó en segunda, socialización, ¿cuánto necesita? voy a hacer como 3, necesita 3, bueno, pues si le, bueno es que tengo viabilidad ya en menos 4, o sea que esto no voy a tocarlo, menos 7 me parece perfecto, porque yo tengo más 120, pues ni tan mal, y un segundo más antes de mirar esa amenaza, son 2, puede ser casualidad, pero yo diría que son los otros, un segundo, un segundo, ok, 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 efectivamente, son mis amigos, los visitantes que dan vueltecitas por la vida, comérselos ya de una vez, hombre, ahí están, mira, están acorralados, hago suelto aquí unos velociraptores, para que se los come, no, esta no voy a coger ya, no, porque es de ciencia, si suelto dos velociraptores, o los tres velociraptores aquí, que en principio se deberían llevar bien con esto, te puedo asegurar, presionando por el dominio, te puedo asegurar, que estos se los pelan, pero rapidito, si por ponerlo, si por ponerlo, pero están moviendo aquí gente, que por mí, se está cayendo aquí, y este velociraptor, aún no lo han recogido, en serio, ¿qué cuño hace este velociraptor aquí? ¿pero qué cojones? ¿pero cómo? ¿pero cómo? ¿se ha despertado aquí el velociraptor? ¿pero qué me estás contando? a ver, hay uno, dos, tres, montoseabro, y tres de hecho, perfecto, perfecto, no me den más susto ya, con la cara que viene, que son esta gente, hombre, ahora me he amenazado, porque hay un tirante, vaya, pero, cómetelo ya, ¿le lo has destruado? pues mátalo, mátalo, ¿le ha matado todo? bueno, ahora le he matado todo, ya se ha quedado un poquito buque, ¿eh? señor, T-Rex, ¿que guste volver para adentro, por favor? que está asustando a la gente, entre la gente, por fuera ahora mismo, diciendo, ¡Dios mío! ¿pero qué cojones? venga, hombre, ¿a qué se ha quedado encerrado ahí? bueno, esta vez se ha muerto, ¿no? ah, no, queda uno de pie, todo buque, ¿eh? una vez, déjalo ahí, si te queda aquí todo tu vida, pues ya me veis, amenaza, claro, me va a hacer una amenaza, aquí está ahí el tío asomado, ¿qué cojones? vale, seguimos con el trodón, que me ha distraído, I'm sorry, ¿cuál es el otro? ya me he comido el esto, ¿en serio? ¿what time? voy a coger el del, que había por equilibrio, y luego voy ahorrando billets, ya me he comido una expedición, en tres veces, ¿cómo va a ser eso? no son baratillos, pero, de 100.000 lo bajan, tampoco está mal, vale, ya ha salido de ahí el menú, esta gente, que se han quedado ahí a chizo, no sé, en un momento, digo yo, que se quitará ya la mierda, ahí tú, ahí quedamos, mire, comételo ya, esto es que hay que vender, ¿no? perfecto, y el Velociraptor, estaba aquí, y aquí hace falta, que también le falta la sociabilización, el Paki, se va a lo, porque no se ve ahora, pues no sé, pues nada, no vemos aquí, no te preocupes, esto fuera eso, ¿por qué no da tan mal, el clip, cuando estoy grabando, tío? se ve como lagazo, a mí me gusta más, el Stiggymolo, que este, aunque este es más clásico, pero el Stiggymolo, es más vacilón, este es como si fuese viejo, uno, y el otro es jovenzuelo, que la mafia tiene, ¿no? muy bien, devolver a la base, nada, hay que trabajar, y ahora este vender, ah, pone suelta, y no me la suelta, yo quiero 50, y no sé cuánto, me cago en su vida, oh shit, me he equivocado, vale, 65 la defensa, pues yo creo que no me llegaba, a subirle tanto la defensa, la hemos mirado otra vez, 65, 48, aquí yo estaba mirando, la puntuación, en vez de la puntuación, esto es básico, bueno, esto es porque lo cambié después, eso no era eso, yo le puse el máximo, que era con el este, vale, este por ejemplo, el 1 que me dio defensa, ahí, 1,70, con este es suficiente, para estar parcado, en cual, ahora sí, vale, bueno gente, por aquí vamos dejándolo ya, el trodón, lo soltaremos en la siguiente, porque ya llevamos 40 y pico, y no sabemos cuánto, se va a alargar, la mierda esa, así es la siguiente, rematamos la isla, o lo dejamos así, ya veremos, y además, esto va a estar listo, ya con la que traigan ahora, va a estar listo, a mí ya está, ni siquiera ha vuelto, porque no cabía, vale, a mí ya, no, a, esto que, ah, vale, lo lo tiraron, en ese, me voy a hacer, vale, que va, no ha vuelto, oh, shit, vale, porque hay que vender cosas, vale, por cojones, porque es que no caben aquí, básicamente, haciendo, combo, piche mía, vale, la más barata, este, este, ya ha entrado, extraer, y yo diría que ya con esto, al 100%, exacto, al 100%, realmente voy a vender, esto, porque, voy a mandar, a hacer más expediciones, para acumular dinero, para la próxima, ahí está, y, se ve más lento, tío, y del, bueno, pues ya va a estar al 100%, esto que es lo que era, que no me acuerdo, ah, y los, los paquis, perdón, a ver, los paquis van aquí, el chismolo que en este, ¿verdad? yo diría que sí, si no van a vivir ahí ahora, ya hemos hecho un vista, a ver cómo están todos, y ya nos vamos, perfecto, aquí están, perfecto, evidentemente, que como se llevan con los otros, es más fácil cogerlo por aquí, como se meten en el bosque, no es, población justillo, ahora hay que meterle a alguien más aquí, y socialización, un poquillo también justillo, por la canto, tampoco puede estar con mucha más gente, o sea, que hay que meterle uno más, a lo mejor, de un gigante espinosaurio más, vale, y lo dejan, vale, vamos a leer un momento esto, cría uno, vale, pues ya está, gente, aquí vamos a dejarlo, voy a mandar ahora fuera de cámara, hacer un gigante espinosaurio más, el trodón, que ya va a estar al 100%, lo voy a encargar, vale, no voy a soltarlo, y, ¿esto qué pasa aquí? ¿aquí alguien? sí, pero bueno, yo quería 3 y 3, pero bueno, si tengo uno más, tampoco es un drama, voy a poner ahora PCH, que es para que el cefalosaurio, no sé por qué, es como si fuese el último capillado, el que se queda ahí apuntado, no sé por qué, vale, pues eso, voy a hacer ese, vale, voy a sacar este, voy a venderlo, y voy a hacer el trodón, pero no voy a soltarlo, vale, ¿esto por qué he puesto yo hasta aquí? porque si lo he trasladado en tal, he puesto además 2, ¿me habéis dado cuenta que los clips han hecho que no pongan ninguno de los dos? ¿se habéis dado cuenta? que yo le he dado a carne, y luego he dicho, y aquí una cabra, y me ha puesto los dos lo mismo, porque ninguno, el clip que yo le he mandado a hacer, se ha hecho, y ahora sí, miren, se han muerto de hambre, y los pobres, y la cabra, ¿se ha marcado? sí, ok, hemos dicho que por aquí era cabra, era como aquí, creo, a ver si acercan si no se va, o que se vaya, claro, tienen hambre que te cagas, claro, lo digo, por lo dicho gente, nos vemos en el próximo vídeo, donde soltaremos, ese trodón, y a ver, que nos pasa, que nos pide el Dr. Wu, que hagamos, y en principio terminaremos, esa isla, no, me interesa hacer el otro, no de ti, gente, muchísimas gracias, y nos vemos en el próximo vídeo, ya sabéis, like, suscribíos, todas esas cosas, por favor, muchos comentarios, chao, y, pues, también,